¡Sian todos y bienvenidos chicos a una nueva batalla de Guarda Under donde nos encontramos con el PT-76 que como pudieron ver en el título es el tanque, el tanque de práctica perfecto ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Aunque quisiera hablar más propiamente de él al final de la batalla más que nada lo digo porque el que domine un vehículo tal cual como este o este mismo en cuestión en verdad se puede decir que es una persona que se... que estaría pulida para la batalla con todas sus bajas especificaciones pero sin embargo no hablaremos de él sino hasta después de la batalla vamos a batalla y después hablamos de él más propiamente Bien, estamos en el Flu Rubber ¡Ey! ¡Wei! 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 ¡Esta munición sigue deficiente! ¡200! Te salvaste herman ¡Uy! 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 ¡Te salvaste hermano! Carga rapido, 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 rapido Ok, por acá va un fran. No podemos volver a la cosa por aquí. Entonces nos metemos por aquí como quien no quiere la cosa. No, no, no. Me estoy metiendo bien. Me estoy metiendo bien. Creo que no me estoy metiendo bien, pero bueno. No, 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 no. Muy mala es, hermano. No, no, no. Ok, le dieron. Me salvó. Me salvó. Alguien me salvó. No sé quién me salvó, pero me salvó. Murieron los dos. Por subirme aquí. No vale, pero que me cuentamos que no perdemos nada yendo así. Tendremos estabilizador. Porque es el primer carrito con estabilizador, pero un poquito cutre en algunas cosas. Es el carrito de esto. No. 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 Está raro. Muy, muy raro. Bueno. Lo que cabe destacar de que esta munición tampoco no es la mejor heft que hay. ¿Quién más habrá por aquí? Ya lo averiguaremos El golpe avisa Definitivamente el golpe avisa Lo querías, ¿verdad? ¿Lo querías? No, pero no ¡Atención! ¡Ulpa, cariola, auto, mauna, polra! Muy mala esa ¡Woohoo! Se están partiendo la cara Ahí creo que vi una Lumba No, hermano No, 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 no Justamente en la munición Brother ¿Ves? Muy mal pensada esa ataque Ok Vamos a quedarnos un ratiquín más por aquí A ver qué más sale por ahí Hagamos esto para mayor seguridad Sí Sí Bien Bien Ok Perfecto Perfecto No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Oh! Necesito apoyo ¡Suscríbete! Muy buena. ¿Por qué no me dio chance de avisarle al amigo? Porque estaba tratando de cubrir la... Ahora sí tengo que moverme de aquí. Voy a llevarla con mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Por aquí lo que tenemos es un amigo cabecito. Bueno cabecito, yo ya me voy a retirar de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Tranquilo hermano, no pasa nada. Tranquilización. Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. Se dice que ese es un aliado. ¡Otra vez los aviones! ¡Qué lindos los nenes! Calando a la nana. Y no es nada, miren, se estrelló. Se estrelló para destruirme. Y... Creo que esta va a ser la última batalla del día. Porque... Se me está poniendo complicada la situación aquí con el amiguín. No sé si es conexión. No sé qué está pasando. Si es servidor. No sé. Pero tengo mucho lag. No sé. Puede ser memoria también. Me cuesta para cargar. No me carga. Me está pasando de hace unos días. Desde hace unos días me está pasando con el pequeño amigo. Juego. El juego me está pasando que me cuesta... No sé si será memoria. No sé si es que la memoria... De verdad que no sé. Por allá hay Tigerzines. Now outside. OK. Esa fue muy bajita. Se me estaba olvidando que esto tiene una caída impresionante Ok Vamos a ver Ok, muy buena. Por allá hay otro. O había otro. Ok, tenemos el Tiger Singh por allá, que lo debemos en el Criano. Ok. Los aviones, como de costura. Ok. Ok. Un efecto. ¿Qué? ¡Vamos! Ok, ahora vamos a ir. ¡Bien! Porque es que Te hinchan de una manera Te hinchan de una manera Que ni siquiera es medio normal Ni siquiera es medio normal los aviones De verdad que Las personas que sacan los aviones Que asquito Que asquito de verdad Que asquito Ah bueno Estamos de regreso Con el pequeño amiguín Que se puede decir Es Un buen tanque para practicar Más que nada Con esto se van a pulir Se van a pulir Blindaje 6 12 aquí 6 O sea cualquier Cualquier metralla De la que ustedes le den la gana Lo atraviesa 13 19 Aquí por su ángulo inclinado Es que está Pero normalmente se le apunta aquí 19 O sea Nada de blindaje 44 kilómetros por hora 14 grados 8 segundos Por Por segundo De torreta Recarga 10 Punto 2 segundos Este es un tanque Yo digo más que nada Este es un tanque para práctica Para práctica Por eso es que lo Lo llamé así Tanque para práctica En verdad El que se pula jugando Con esta cosa Y aquí está 200 Un munición Que sale A 700 metros por segundo Aunque tiene sus 7 kilogramos Tiene caída De un calibre 76 milímetros Un cañón Normal Un cañón común Y corriente Aunque aquí se puede ver Un poquito más Grueso Por el modelaje Porque si tú agarras Un 85 Hasta Más o menos Se podría casi decir De que es del mismo Grosso que el 85 Pero es un 76 Normal Ahora Es que es eso Un tanque de práctica O sea Tiene todo Digámoslo así Todas Sus especificaciones Son bajas O sea Baja cadencia de giro Baja movilidad Baja velocidad Bajo giro de torreta Munición Que tenga O sea Lo único que se puede decir Que es porque tiene estabilizador Y sin embargo Eso no es ninguna ventaja Nada Es mentira Que el estabilizador Te va a dar ventaja Porque eso es Ninguna ventaja Nada Porque de los primeros Estabilizadores Es un poquito random También hay que decir La verdad Que se mantiene Pero a la hora De disparar Si no sabes Disparar muy bien Con estabilizador Igualito Las HEAFT Son las peorcitas Que hay O sea En pocas palabras El que se pula jugando Y reafirmo Y hago énfasis En esto El que se pula jugando Con este vehículo En verdad Que uff Uff En verdad Y bueno Sin más que decirles Chicos Para aquellas personas Que ven llegando nuevas Al canal Suscríbanse Y metanle el dedo Durísimo a la campana Pero cada vez Que ingresen En YouTube Yo les informe Cuando hay nuevos Videillos Tienen inclusive Gancho De Gancho Me imagino Que ese es el gancho Para cuando se acercan A la orilla Enganchar la orilla Y encallar Me despavo Porque Digámoslo así Es anfibio Y toda esa cuestión Pero es lento Como anfibio Es bastante Bastante lento Cabe destacar De que Se utilizaba también Para transportar tropas Se metía en el agua Y se montaban Los soldados Arriba Iban arriba Como pueden ver Tienen agarraderas Por aquí Iban sentados arriba Y también Se cargaban Pertrechos Y demás cosas Encima de él Y bueno chicos Si tienen más duditas Dense una vuelta Por la lista de reproducciones Que en el canal Hay bastantes Bastantes Listas de reproducciones De todo De todo Un poco Y para de repente Lo que tú puedas querer Y aparte de bueno Muchos más vehículos Ordenados por naciones Y gameplays Si quieren ayudar al canal Como siempre les digo Ahí donde dice compartir Y por la demás información Todas se encuentran En la descripción De este video Lo otro es Bueno Un likecito No viene nada más chicos Un likecito De verdad que no viene Nada nada mal Y lo más importante Sus comentarios Comenten Comenten A ver como les va A ustedes con el pt Yo Si noté Y bueno Fuera de Todo De lo otro Es que Si Mucha gente Se está quejando El 5.7 Y claro El amigo 5.3 También lo saqué Por eso Para probarlo Porque se están Están absorbiendo O sea Es absorbido Por el 5.7 Y mucha gente Se está quejando De que el eje Rompe las batallas De 5.7 Y por ahí Y yo no lo acreditaba Pero si Es verdad Me he jugado Con los panthers Me he jugado Con los tiger Y algunos Que Algunas personas Por ahí Sabes que Kanak Es pro Alemán Y sin embargo No me va A costar Decir esto Es verdad Lo reconozco Los alemanes Ahorita Están rompiendo El 5.7 O sea De ahí Para abajo Los alemanes Si Es verdad Están rompiendo Las batallas Pero también Es porque Los alemanes Casi que Se puede decir Que se quedaron Sin 7.7 Y casi todo Está comprimido En 6.7 Y prácticamente 6.7 No tienen un 6 Y algo así Fuera Esto Que es 7.07 Pero sin embargo Es un antiaérea No se cuenta Jack Tiger También nadie lo juega Entonces Prácticamente Pega un brinco De 6.7 A 7.7 Se están quedando Muchos 6.7 Para 5.7 Y los está Succionando Muchos 5.7 Hasta 6.7 Porque hay muchos Carros alemanes De 6.7 Y por lo demás Cuando Cuando eres 5.7 Ahorita que los Pantarcillos Están un poquito Más chetillos Vamos a decirlo así Están rompiendo Bastante duro Las batallas Aparte que Los Tiger Los notos Más fuertes Más fuerte O sea Las cosas Se tienen que decir Como se tienen que decir Y es verdad Los alemanes Ahorita se están rompiendo Completamente Casi 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 Hasta Tier 4 Casi No Pero si Por lo menos De Tier 3 Para abajo Los alemanes Se los están comiendo A todos Las cosas Como son Las cosas Como son Nos siguen Chantos Chicos Y nos estamos Viendo En la próxima Chao Chao